Hola, soy Elvis Marshall, ilustrador de Exquisite Workers y este año participamos en Barcelona de Ibucha. ¿Dónde nos encontraréis? Pues en el Museo Picasso de Barcelona, haciendo un taller conocido como Cadáver Exquisito. Así que os esperamos. Que no se asuste el nombre, es una actividad llena de magia, encanto, unidad, ¿para qué? Pues para colaborar en una ilustración colectiva en la cual se generará una poesía visual. Por un día seremos surrealistas. Salvador Dalí, René Magritte, Yves Tanguy, Remedios Baro y Pablo Picasso serán nuestros grandes maestros. Para hacer esta actividad que tiene más de 100 años de historia necesitaremos cuatro elementos. Primeramente, dos amigos. Un hoja en blanco, que dividiremos en tres partes iguales. Un rotulador, que nos servirá para trasladarnos al mundo de los sueños. Y, lo más importante, la imaginación. Aquí iniciamos el dibujo. Realmente estoy dibujando lo primero que se me pasa por la cabeza. Una vez terminada mi parte, hacemos unas pequeñas marcas para que mi amigo número dos continúe el dibujo. Doblamos para que no se vea lo que se ha dibujado antes. Y seguimos. El amigo número dos empieza a dibujar su parte. Dobla el papel al terminar y también deja sus marcas. Finalmente, el amigo número tres acaba la tercera parte del dibujo. Mientras dibujamos en la incertidumbre, estamos colaborando en un enigma colectivo cuyo resultado será una criatura enigmática, hija de tres mentes diferentes. Vamos a ver el resultado. ¡Voilá! Asociación libre de ideas. ¿Su realismo? Ven a dibujar el cadáver exquisito con Exquisite Workers y no olvides que todo lo que puedes imaginar es real. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Pajito!